¡Hola a todos! Mi nombre es Ana Cris, no me conocen todavía, pero estoy hoy aquí con Lau y les vamos a hablar de las cosas que nos chocan, que nos digan a las mujeres. ¿Saben esas típicas cosas que ustedes dicen una frase y a los 5 minutos se voltean y su novia o su pareja está molesta? Bueno, nosotros les vamos a explicar por qué se molestan. Entonces, si quieres enterarte cuáles son estas frases y por qué nos molestamos, sigue viendo el video. ¡Hola otra vez! Por si no me conoces, mi nombre es Laura y ella es Ana y esto es Ella te explica. En este canal vas a encontrar muchos temas que hacen referencia a moda, lifestyle, cuidado personal, fitness y cosas que a nosotros las mujeres nos gustan y que a ustedes nos ayudarán a conquistarnos o cosas como en este caso que nos disgustan y que lo salvarán en muchas ocasiones a ustedes. Así que, si les interesa este tema, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video. Muy bien, pues el tema número uno con el que tienen que tener mucho cuidado es la comida. Por ejemplo, cuando salen a cenar, estamos con un date y nos invitan a un lugar de hamburguesas, por ejemplo. Pides tu hamburguesa con unas papas fritas y llega una porción muy generosa. Digo, no es nuestra culpa ni al cabo. Y en esos dates se le queda viendo la hamburguesa y te dice de la nada. ¿Estás segura de que te vas a comer todo eso? Pues sí, dude, para eso la pedí, por favor. Además, es como que te preguntan como si tú te quieres comer mi par de la porción o qué. Además, seguido de eso, seguramente la misma noche, el día siguiente, los dos días, típico que agarran y te dicen que ¡Ay, mi amor! Estás como un poquito más gordita de lo normal. ¿Qué te pasa? O sea, el peso de una mujer está prohibido hablarse a menos que es para decirle que ¡Mira, el gimnasio te está funcionando! Te ves más flaca, estás más linda. Ahí se te permite decirle ¡Ay, qué gordita estás! Nunca en la vida. Ahora, del número 3, 4 y 5 es un conjunto de frases que ustedes y que utilizan para tratar de calmarlos. La número 3 es decir que ¡Cálmate! Estás muy alterada. Estás exagerando. ¡Ay, tranquila! Deja de ser tan dramática. ¡Paren! ¡Paren! ¡No lo hagan! La gente, no solo las mujeres, se enojan más. Está comprobado. Si ustedes están tratando realmente que se calmen, están logrando el efecto contrario. Es mejor que se queden calladitos. Si ustedes están viendo que se está alterando su pareja, déjenla hacer. Denle un masaje. ¡Exacto! Denle un masaje. Me gusta esa idea. Sí, sí. Y ya, no hagan más nada. Ahí no hay nada que hacer. Y seguimos bajando por la lista de las cosas que no se le debe de decir a las mujeres. En el puesto número 6 y número 7 están las cosas a la hora de salir. O sea, cuando están saliendo de la casa. Para ir a cenar, para ir a donde sea. Las cosas que nos chocan, que nos digan. Todavía te vas a tardar más tiempo para arreglarte. Mira, si algunas mujeres disfrutamos algo, es arreglarnos. No nos arreglamos para ustedes, lo lamento. Pero disfruto, sí disfruto ponerme maquillaje en la cara, por acá, delinearme. Sí, lo disfruto mucho. Por favor, déjame disfrutar mi momento. Sí, y no. Además, seguramente después de que tardamos 3 horas en arreglarlos. Y de número 7 está ahí que... ¿Y tú piensas salir así a la calle? De verdad. Si pasé 3 horas arreglándome, ¿tú crees que yo no voy a querer salir así a la calle? Es mi cuerpo, es mi ropa. Si me dan la gana de salir así, voy a salir así y punto. Sorry, no, sorry. Y hablando de la forma en cómo nos arreglamos, típico de que uno se maquilla porque ese día quiere salir bonito y ponerse más cosas y te dice, creo que te maquillaste como mucho. No, no me maquillé como mucho. ¿Quién es la experta en maquillaje y quién es la que se maquilla? ¿Tú o yo? De verdad. No sabemos si alguno de ustedes se maquilla. Bueno, se vale, se vale. Pero aún así, déjenos ser, por favor, mucho poco maquillaje. La otra que me ha pasado es cuando no te maquillas, llegas un viernes después de la vista, no te quieres maquillar. Oye, ¿te sientes bien? Pues sí, así es mi cara, al natural. Y que estás como enferma, te sientes... Entonces no preguntes si me siento bien y mal. Si yo te digo, me siento mal, ahí tú preguntas, ay, ¿te sientes mal? ¿Qué tienes? Pero si no, omite, cierra la boquita, no tienes por qué decir nada. Y bueno, ya finalizando esta lista, ya no me acuerdo ni de por qué número vamos, pero como última frase, por ahora está... Tal vez la peor. Estás en tus días, ¿verdad? Sin comentarios, señores. No. Así que podremos hablar y hablar de las cosas que no se deben decir. Pero bueno, hombres, mujeres viendo este video, porque luego, las mujeres igual somos bien malas. Es cierto, nosotros somos malas. Cuidado con las cosas que dicen a veces, porque no sabes el efecto que tiene en la otra persona. Estas son solo algunas de nuestras recomendaciones. Sean ustedes mismos, pero cuiden lo que sale de su boca. En serio, o sea, como estas hay muchas otras frases que nos molestan, sí, que podemos ser un poco sensibles, sí, pero pueden evitar molestarnos y listo. Bueno, estas fueron nuestras recomendaciones por ahora. Si les gustó el video, denle like. Si quieren saber otras frases que nos molestan o que no deberían decirnos, dejen en los comentarios. O si quieren algún otro tema, también escríbanos. Además, también, si quieren que Ana siga apareciendo en los videos, también déjenlo en los comentarios. Y si no se han suscrito al canal, lo pueden hacer por aquí donde está la cara de Ana. Y si quieren seguir viendo otros videos, lo pueden hacer de este lado por aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye.